Hola, bienvenidos amigos a un nuevo programa de Anutricional TV. Qué gusto estar aquí de nuevo con todos ustedes en esta semana que estamos haciendo todo lo que es back to school o regreso a clases, ¿no? Nos estamos dedicando a hablar de temas sobre alimentación en este regreso a clases de los niños, ¿no? En muchas ocasiones sí me piden las mamás que hablemos un poquito más de esto y pues aprovechando que estamos todos de regreso en la escuela y con muchas ganas de empezar el año de la mejor forma, pues estamos haciendo toda esta sección. Así es que, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias a todos los que están aquí, los que se empiezan a unir. Estoy haciendo este programa totalmente en vivo por medio de Facebook Live y saben que me encuentran aquí en Facebook como Anutricional MGS para quien lo esté viendo después por repetición. Denle like a mi página, ahorita vayan y denle like para que se enteren y obviamente activen notificaciones y así se van a enterar cuando yo aviso la hora en la que voy a estar en vivo. También lo pueden ver por repetición en mi canal de YouTube. Los invito también a suscribirse y ahí me encuentran como Anutricional TV, ¿ok? ¿Cómo están? Hola Eri, ¿cómo estás? Muchos besos, saludos a todos, muchas gracias por estar aquí conmigo en otro programa. Bueno, pues traigo muchas cosas, muchas cosas. Ya ven que luego me gusta ir y de pronto comprar cositas que venden en el súper que pues normalmente yo no tengo aquí en mi casa y luego me preguntan, ¿y qué haces con todo esto? La verdad de las cosas es que la guardo y luego me sirve para enseñarles. No, no la tiro, no se lo doy a mis hijos después, no lo paso para alguien más. Son cosas que guardo y sí me sirven como de forma educativa, ¿no? Habrá otras que ahorita vamos a enseñarles que no están tan mal y que bueno, esas sí les llego a dar después, no sé, a mis hijos o el fin de semana, todo este rollo, ¿no? Pero hoy me quería concentrar en alimentos justamente para el lunch, lo que a veces llegamos a mandar, que compramos y decimos, ahora sí, vamos a guardar, a llevarnos todo esto y en la mañanita lo que les decía, cuando no nos organizamos, pues abrimos la lonchera y empezamos a meter productos, no alimentos, productos y de esa manera ya, se van los niños rapidísimo. Así es que sí es bien importante que tomen en cuenta que todo esto que les voy a enseñar no es que yo lo esté recomendando, ¿eh? ¡Ojo! Simplemente quiero que ustedes vean el por qué, sí se lo pueden llegar a dar de repente o definitivamente es algo que les sugiero no hacer y además que se den cuenta por qué siempre una alimentación limpia, sin nada procesado, va a ser mucho mejor que estarles dando todo esto a nuestros hijos. ¿Sale? Pues ahorita vayan y compartan, denle clic ahí en el botoncito donde dice compartir, me van a ayudar muchísimo, les soy súper agradecida cuando lo hacen porque de esa manera compartimos la información con más personas y los, digamos que los animamos a llevar un estilo de vida así, ¿sale? Pues vamos a empezar. Bueno, pues les voy a enseñar, vamos a empezar con, ¿qué les late? Híjoles, que tengo más de 10 cositas. Vamos a empezar. Número 1, galletas. Yo sé que estos productos los venden en México, yo sé que no muchos hay en otros lados, pero bueno, si viven fuera, en Estados Unidos, en Argentina, en España, que muchos de ustedes me ven por ahí, en Perú, saben que pueden encontrar muchos de estos en su súper, en su tienda más cercana y pues obviamente van pues a tomar en cuenta esto mismo. Número 1, ¿qué vamos a hacer cuando llegamos a la tienda, al súper donde ustedes compren? Número 1, no nos vamos a ir por lo que dice aquí al frente, porque esto es la manera en la que nos atrapa la compañía, la publicidad, que veamos y se ven deliciosas las galletas, los colores, a los niños les llama la atención y pues dice la chispa de tus emociones, ¿no? Entonces, esto es algo que sí tenemos que pasar más allá, no porque venga todo esto, además nos regalan dos galletas, ¿eh? Fíjense qué extra. Ya vemos que, híjole, pues el paquete está más largo, sí me conviene. Lo que yo les sugiero es siempre leer las letras chiquitas. Como siempre dicen por ahí, ¿no? No dejes de leer las letras chiquitas porque ahí es donde viene tal cual lo importante. Entonces, si ustedes se vienen para acá, van a encontrar aquí atrasito, en cualquiera de estos productos que yo les voy a enseñar, siempre van a encontrar la información nutricional y además van a encontrar los ingredientes. Esto es básico. Quiero que se vuelvan mis detectives de etiquetas. Y ya lo hemos platicado y esto mismo, les pueden pasar el video a sus hijos después, porque es bien importante que ellos se vuelvan sus cómplices. Que no sea algo que ustedes nada más lo ven y no les pasen la información a los niños, porque ellos van a ser los primeros que les es padrísimo darse cuenta cuando un alimento es de verdad, así se lo pueden decir, cuando viene de la naturaleza o cuando un alimento viene de una fábrica, de una industria que le pusieron químicos, le pusieron saborizantes y tantas cosas para hacerlo ver como si fuera de verdad. Pero a fin de cuentas no lo es. Está disfrazado, ¿no? O está de alguna manera oculto para que nosotros creamos, pero somos nosotros mucho más inteligentes y podemos darnos cuenta que no lo es. Que nada más nos quieren ver la cara con tal de vender estas grandes empresas, ¿no? Entonces, perdón a todas las grandes empresas que ahorita voy a ventanear, pero bueno, creo que es muy importante para todos ustedes saberlo. Entonces, vámonos por acá atrás. Vamos a encontrar donde dice ingredientes. Ahí vamos a encontrarlo primero. Y también aquí viene la información nutrimental. Vamos primero con la información nutrimental. Número uno, estamos hablando también de porciones. Mucho cuidado, porque cuando vemos tal cual esto, nosotros creemos y leemos cantidad. Por ejemplo, aquí nos dice, primero dice calorías y luego dice 42 calorías y luego entre paréntesis dice 176 kilojoules. K, J. La K, J quiere decir, es otra medida, digámoslo, ¿no? Que también es una medida, por ejemplo, muy similar a las calorías, pero es diferente. Ustedes váyanse en sí por la caloría. Número uno, vamos a ver que el tamaño de la porción es una pieza. Una, ¿cuántas vienen? Dos, cuatro, seis, ocho, diez piezas. Entonces, por cada una de estas es la información que me va a dar. Entonces, número uno, dice 10 porciones. Ok, ya lo sabemos. La cantidad de calorías por galleta es de 42 calorías. Prácticamente es como si fuera más o menos la mitad de un pan de caja. Vamos a checar que tiene dos gramos de grasa, tiene cero grasas trans, por lo menos no tiene grasas de mentiras. Por otro lado, tiene carbohidratos, que son seis gramos. Ahorita yo les voy a decir la conversión de cuántos equivalentes serían. Tiene tres gramos de azúcares, no tiene fibra, no tiene proteína. Y luego ya está adicionado con vitaminas y minerales. Pero esta adición, como yo siempre les digo, nunca va a ser lo mismo. Y aunque aquí se los pongan, tiene hierro y calcio y tanta cosa. Nunca es lo mismo que si yo lo consumo directo de un alimento natural. Entonces, mucho cuidado. Bueno, entonces, por lo que yo estoy viendo aquí, por la cantidad de calorías, que son 42 de cada una, y por la cantidad de carbohidratos, no es un alimento rico, digamos, en proteínas ni en grasas. Por lo tanto, va a entrar como un carbohidrato esto. Por dos galletas estamos hablando que es lo equivalente a un pan de caja o a una tortilla. Sin embargo, no quita con que de esta cantidad aproximada de carbohidratos, estamos hablando que es bastante en sí de azúcar, mucha azúcar. Entonces, si yo me como dos, ya estamos hablando que es un pan. Si yo me como todas, es uno, dos, tres, cuatro, cinco panes que me voy a estar comiendo para que ustedes se den una idea contra todo esto. Ok, ya quedó la cantidad de carbohidratos, pero ahora vamos a ver los ingredientes. Los ingredientes número uno, acuérdense, otra regla importante. Los primeros ingredientes, Vanessa me dice, y si no tengo tiempo para estar checando ingredientes y la tabla nutricional, ¿algún otro tip? Vanessa, esto es vital. Si ustedes no leen, si ustedes no se dan cuenta de lo que en verdad tiene un producto, nunca van a saber si un alimento es saludable o no, si un alimento es limpio o no, si nos va a hacer bien o no nos va a hacer bien, ¿no? Entonces, sí es importante que lo hagan. Yo sé que a veces da flojera y ese es el problema, que las empresas de ahí se agarran a que nosotros nada más leamos lo del frente y tomemos y nos lo llevemos. Entonces, yo sé que a veces traemos prisa y todo, pero sí tómense ese momentito para leer. Si nosotros no nos documentamos, si nosotros no nos damos cuenta de lo que nos quieren vender, terminamos consumiendo, ¿no? Como si fuera de lo más normal, en lugar de estar comiendo tal cual una fruta o en lugar de estar comiendo un pan que no tenga ningún tipo de químico. Entonces, mucho ojo. Por eso, sí es bien importante que sí lean, ¿sale? Entonces, bueno, los ingredientes que primero tenga un alimento, los primeros que salgan en la tabla de ingredientes, ¿no? Aquí es donde es lo que más va a tener. Si los primeros ingredientes son azúcares, lo que más va a tener ese producto es azúcar. Si los primeros ingredientes son harina de trigo, que esto es lo que dice, lo que más va a tener es harina de trigo. Entonces, digamos que va de más a menos. Harina de trigo es lo primero que tiene, después lo que tiene es chispas sabor chocolate. Cuando me dicen que algo tiene sabor A, es que le están agregando un saborizante, no es que sea en sí chocolate. Posteriormente, tiene azúcar. Fíjense, azúcar es el tercer ingrediente, por lo tanto va a tener mucha azúcar. Cuarto ingrediente, grasa vegetal, ¿ok? Luego viene la maltodextrina. La maltodextrina es un azúcar, ¿ok? Entonces, nos está dando todavía más azúcar. Cocoa, lecitina de soya, y aquí viene saborizante artificial. No queremos nada que diga artificial. No queremos nada que diga artificial. Queremos ingredientes que sean totalmente naturales. No queremos colorantes, no queremos saborizantes, no queremos nada de esto. Viene grasa vegetal, azúcar nuevamente, almidón, jarabe de maíz de alta fructuosa, nuestro enemigo número uno. Bueno, este jarabe es totalmente, digamos que es de los azúcares que más nos pueden llegar a afectar. Es a lo que más le ponen las industrias, a los productos, a las bebidas azucaradas, porque es muy económico, pero es justamente el que tiene el mayor impacto dentro de nuestra glucosa en sangre. Así es que cuidado cuando lean que tiene jarabe de alta fructuosa. Nos va a subir el azúcar así, de volada. Y para los que tienen diabetes o tienen resistencia a la insulina, no les conviene en lo más mínimo. Tiene bicarbonato de sodio, sal yodada, ahora otra vez, saborizante artificial y natural. Luego vienen algunos químicos como estariol, lactilato de sodio, y luego ya vienen las vitaminas que les adicionan. Hierro, zinc, vitamina A, TBH, palmitato acórbico, y bueno, ya al final contiene amarillo 5. Ojo con el amarillo 5 y el amarillo 6. Estos dos colorantes se ha visto, últimamente he estado leyendo mucho al respecto, que de hecho lo tienen en muchos, muchos alimentos. Se ha pedido que todos estos colorantes se quiten de los alimentos. Sobre todo esto se ha visto mucho en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque causan a los niños que se aceleren mucho, porque causan muchas alergias, porque de alguna manera es algo que sí se ha visto muchos cambios notorios en comportamiento de los niños. Entonces, sí les sugiero que no sea parte de su rutina diaria estarles mandando galletas de estas. Hagan sus galletas en casa. Hay muchas recetas de cómo hacer galletas caseritas sin tener que recurrir a tanto químico, a tanta grasa artificial, a tantos colorantes. Entonces, bueno, ahorita me extendí mucho con este primer objeto, objeto, ya le llamo, producto, porque sí es importante nada más que ustedes entiendan. Si ustedes llegan a comerse una o dos cada seis meses, no pasa nada, ¿ok? No quiero que digan qué barbaridad, nunca jamás. Acuérdense que el comer limpio implica 80% alimentos naturales, 20% no tanto. Dentro de ese por ciento en toda su semana pueden, si acaso, comerse a lo mejor un par en toda la semana y no pasa nada. El problema es cuando exageramos. Cuando estamos comprándolas de forma constante, cuando estamos comiéndolas como si ya fuera parte de nuestra alimentación diaria. Eso es lo que no. Ok, por otro lado, bueno, ¿quién no creció con los gansitos? Desde que tengo uso de razón, existen los gansitos, ¿no? Y los gansitos, pues, para quien no viva en México, para que lo sepan, son como un pastelito que tiene por dentro mermelada, tiene chocolate y tiene cremita. Ok, estos gansitos, sí, quiero que también los analicemos rapidísimo. Número uno, por toda la pieza va a tener en calorías 189. Comparado, son dos panes de caja, más o menos. Por otro lado, va a tener mucha grasa, tiene 8.5 gramos de grasa, tiene grasa saturada, la grasa saturada es la que sí se nos va a pegar a las arterias, no tiene grasas trans, por lo menos, que las grasas trans son las que se cambian de sólido a líquido y son mucho peores que las grasas saturadas por cómo se tapan, son chiclosas y pegostiosas y se nos pegan en las arterias. Luego tiene colesterol, fíjole, tiene colesterol, fíjense. Tiene 15 gramos, miligramos de colesterol, tiene 100 gramos de sodio y luego tiene 27 gramos de carbohidrato disponible, 27, es justamente, acuérdense que por dos carbohidratos son 30 gramos, entonces sí, es como si nos comiéramos dos panes tal cual. Y de estos 27 gramos de carbohidratos, 18 son azúcares. Ok, ¿cuál es la regla? No más de 25 gramos de azúcar al día y aquí tal cual, en este ya se nos fueron 18 gramos. Tenemos, aquí ya hay químicos, polioles, tenemos dos gramos de proteínas, supongo, vamos a ver ahorita de dónde viene esta proteína, pero bueno, y tiene más vitaminas que le adicionaron. Las vitaminas se adicionan de una forma padrísima. Agarran un polvo, que son vitaminas, ¿no? Y se lo añaden, tal cual. Igualmente los cerealitos de caja, ¿eh? Los cereales de caja es como si les estuviéramos dando dulces a los niños. Sí tienen adicionadas vitaminas y minerales, pero las van a encontrar de una forma más accesible, se van a digerir mucho más cuando les estamos dando alimentos de verdad. ¿Ok? Ojo. Entonces, bueno, pues ustedes qué creen, ¿cómo lo ven? Ahora, vamos a los ingredientes. Número uno, azúcar. Es lo que más tiene. Los gancitos, lo que más tiene es azúcar porque es el número uno. La proteína viene porque tiene leche reconstituida. Es el número dos. El número tres es harina de trigo. El número cuatro es grasa vegetal. Y ahí viene la estrella. Jarabe de maíz de alta fructuosa también. También lo tiene. Tiene granillo, sabor, chocolate, tiene bueno azúcar, grasa vegetal, azúcar invertido. Y todo lo que acaba con osa va a ser azúcar. Y este tiene sacarosa, tiene dextrosa, y tiene fructuosa. Luego vienen todos los goma arábica, benzoato de sodio, sorbitato de potasio, todos los químicos. Sal yodada, canela, lecitina de soya, tiene huevo, puré de fresa, jarabe de maltitol. El maltitol también es otra azúcar, pura azúcar, sorbitol también. Glicerina, jugo de manzana, cocoa, canela, dextrosa una vez más. Híjole, tiene muchísimos. De verdad, cuando ustedes lean que un alimento tiene más de cinco ingredientes, lo más seguro es que es procesado, que no tiene en lo absoluto nadita, nadita de natural. Y luego viene, pues, para acabarla, saborizante, artificial y natural. Y tiene rojo 40, rojo 4, rojo 3, perdón. Y bueno, pues muchas otras cosas. Entonces, esta cañón, es como si lo hicieran en un laboratorio. Ustedes imagínense, cuando han tomado, cuando estuvieron en la escuela y estaban en el laboratorio de química, que estábamos haciendo las mezclas y las batas y los, no, teníamos nuestros, estos lentes para que no nos llegara nada, pues hagan de cuenta que algo así sucede en estas empresas donde hacen todo esto. Es algo de mentiras y es lo que tenemos que entender. No es alimento, es un producto alimenticio. ¿Se fijan la diferencia? Entonces, sí, hay que caer en esta cuenta, mamás. ¡Nito! Híjole, yo aquí me estoy acabando. Ya ni sé, son de bimbo todos estos. Pero bueno, ¡Nito! El Nito también, lo número uno es harina de trigo y el segundo es azúcar. También va a tener muchos jarabes. Tiene jarabe de maíz de alta fructosa también. Este sí tiene grasa vegetal parcialmente hidrogenada. No sé si se fijan que cuando comen estas cosas y hacen así y se tocan justamente el paladar, se siente, se siente la grasa pegada en la parte de arriba. ¿No se han fijado? Híjole, guácala. Tiene este atol, enzimas, jarabe de maíz, saborizante natural y artificial. También tiene amarillo 5. Y algo chistoso es que el amarillo 5 está en negritas. En negritas. ¿Por qué creen? Pues porque sí, ya es algo que el amarillo 5 y el amarillo 6 está como en alerta ya en muchos productos porque mucha gente ya es alérgica y se ha visto este comportamiento de los niños, de acelere, ¿no? Bueno, pues entonces, y por otro lado, tal cual por una pieza estamos hablando que tienen calorías. ¡Guau! ¡Guau! 246 calorías esto. 246 calorías. Para que ustedes entiendan una vez más con panes, estamos hablando como unos 3, si no es que 4 panes de este nito, que antes era negrito. ¿Ok? Bueno, pues estas son más o menos. Ahora, vámonos a versiones como que queremos versiones más saludables. Vamos a ver qué tal. Tengo aquí 3 barritas. 3. Estas eran las que yo compraba antes, de hecho, ahorita las vamos a analizar. Pero vamos a empezar con este frutela de Nutri-Grain. Este es de Kellogg's, de fresa. Número 1 en porción, estamos hablando de una sola barra, y son 139 calorías. Más o menos lo equivalente a 2 panecitos, 2 panes de caja. Por otro lado, son 2 carbohidratos, ¿no? Vamos a ver, en carbohidratos tiene 27. Acuérdense que por 30 gramos son 2, y este tiene 27. Entonces, así como que muy light, y pues bajo en calorías para la dieta, y todo esto, no lo es. Igualmente, para los niños. Ojo, acuérdense que los niños pueden comer más que nosotros, si es un hecho. Con que ustedes les manden 2 carbohidratos por comida, está perfecto. Ellos están en crecimiento. No los vamos a poner a dieta, porque están creciendo. Pero tampoco les vamos a dar azúcar en exceso, para que crezcan también a lo ancho. ¿Ok? Cuando nosotros queremos que los niños reduzcan grasa corporal, tenemos que darles alimentos de verdad, alimentos de calidad, y quitarles todos los azúcares añadidos. Porque no sirve de nada que los mandemos 2 horas al fútbol, o al tenis, o a la natación, si les estamos dando azúcar, y azúcar, y azúcar. Digamos que quedamos promedio, y no vamos a ver ningún cambio. Entonces, sí tengan mucho cuidado, y sobre todo, si tienen ustedes todo esto en la casa, para los niños, pues es así como, híjole, qué mala onda, me lo compras, pero no me lo dejas comer. Entonces, no lo compren. De verdad, en ocasiones muy especiales, van igual y en la tienda se compran uno, pero no lo tengan disponible. Ok, bueno, de, como les decía, tiene 27 gramos de carbohidratos, de proteína no tiene, tiene nada más 2 gramitos, y de azúcares tiene 13 gramos. Es bastante. Yo les sugiero, de hecho, que cuando busquen en azúcares, tenga menos de un dígito, todos estos, este tipo de productos, este tiene 13. La letra esta, no les digo lo chiquita que está ahí, pero todavía puedo leer. Vamos a ver, no necesito lente para esto. Vamos a ver dónde están los, aquí están los ingredientes. Por barra, harina de trigo, azúcar, aceite de palma, huevo, salvado de trigo, sal yodada, saborizante natural y artificial, a mantequilla, aceite natural, colorante caramelo, ya tiene un colorante ahí, leche descremada, maltodextrina, colorante natural, cúrcuma, fíjense, y antioxidante VHT. Tiene vitaminas y minerales. Dentro de todo, ah, bueno, el relleno de fresa es jarabe de glucosa, azúcar, humectante, fresa, espesante, acidulante, estabilizante, bueno, ETC, saborizante artificial, a fresa, aceite de coco, manzana deshidratada, conservador, tiene conservadores a fin de cuentas, porque acuérdense que si esto les va a durar y tiene fecha de caducidad, y les va a durar por lo menos un mes, quiere decir que tiene conservadores. ¿Por qué es, por ejemplo, el pan Ezequiel? Que tanto les recomiendo, que de hecho encuentran en tiendas orgánicas, porque me lo estaban preguntando ahorita aquí, en Whole Foods, si viven en Estados Unidos, no en todos lados lo venden, en el área de refrigerado. ¿Por qué lo tienen refrigerado este pan? Porque como no tiene ningún tipo de conservador, ni de ingredientes artificiales, ni de químicos, pues lo tenemos que guardar refrigerado, porque se va a echar a perder así como una manzana, o así como un plátano, o una naranja, tienen vida, y todos los alimentos que tienen vida, se van a descomponer al cabo de un par de días, o de cinco días a lo mucho. Estas cosas no se echan a perder, porque tienen muchos conservadores, y tienen muchos químicos. Entonces, eso también nos tiene que hacer clic, cuando algo tiene fecha de caducidad, y no se diga cuántos tienen fecha de caducidad de años. ¿No? ¿No les ha pasado que arreglan su alacena, y de pronto ven? ¡Ay! Esto no me acuerdo ni cuándo lo compré, pero todavía le quedan como tres meses. ¡Híjole! ¡Qué miedo! No, no. No, no, no es lo ideal. Pero bueno, dentro de todo, podríamos decir que yo prefiero mucho más esto, que esto. Entonces, eso es a lo que quería llegar, ¿no? Si ustedes llegan a comprar, pues yo la verdad sí prefiero más algo así. Vamos a ver la bran fruit de piña. ¡Híjole! Nos vamos a alargar. Me voy a ir un poquito más rápido. No quiero que se me cansen. ¿Se están cansando o les está gustando? A ver, déjenme sus comentarios, sus likes, todo esto, para ver si seguimos así. Número uno, lo que más tiene es harina de trigo. Número dos, tiene azúcar, tiene margarina. Me voy a ir más rápido. Tiene saborizante artificial y natural. Tiene fruta reconstituida, que no es de verdad, o sea, no es que tenga tal cual la piña allá adentro, sino que es una forma de, si les está gustando, bueno, entonces vamos bien. Súper. ¿Dónde me quedé? Tiene fibra de avena, tiene grasa vegetal, jarabe de maíz de alta fructuosa otra vez. Este no tiene el jarabe de maíz así tal cual, entonces, y este déjenme decirles que de azúcares, porque eso no lo checamos, ¿cuánto tiene de gramos de azúcar? Tiene 13 gramos, sí, sí lo checamos. Entonces, ojo, ¿eh? Ojo, porque no deja de sí tener azúcar, y bastantita. Tiene jarabe de maíz, tiene dextrosa, glucosa, más azúcar, tiene pectina, tiene citrato de sodio, me estoy brincando algunos, nada más para mencionar. Y por último, tiene saborizante natural y artificial, y en negritas, amarillo 5. Híjole, todo lo que vean amarillo, va a tener amarillo 5. Tiene stevia, y puede contener, bueno, leche, huevo, ajonjolí, todo esto. Y vamos a checar de información, por una sola pieza, va a tener 253 calorías otra vez. Es un chorro, de verdad, 253 es prácticamente, ¿cómo les explico? Un smoothie, un nutri smoothie es esto, ¿no? Y vean la diferencia entre un nutri smoothie, que tiene fresas, que tiene moras, que tiene nueces, almendras, leches vegetales, que tiene chía, que obviamente la chía es altísima en calcio, tiene omega 3, nada que ver, nada que ver de todos estos químicos, a lo que yo podría obtener de un alimento que es natural. Entonces, bueno, y por último, las Nature Valley, que es la que les digo, que esta es la que yo les daba, les mandaba a mis hijos cuando iban en el kinder. Ok, por dos barras, estamos hablando que son 190 calorías, por lo menos es un poco menos que esta, ¿no? Un poco menos. Va a tener 7 gramos de grasa, va a tener cero colesterol, perdón, de carbohidratos, sí también van a ser dos equivalentes, por lo tanto, es como si fueran dos panes, y son dos barras, de hecho. De azúcares tiene 11 gramos, un poquito menos, podríamos decir que anda así como promedio, ¿no? tiene 3 gramos de proteína, ok, vamos a ver ingredientes, a ver cómo, cómo, cómo sale, creo que va a estar mejor, ¿eh? Porque de entrada, fíjense, son muchísimo menos, o sea, no es una lista así de 20 cosas. Número 1 es avena de trigo integral, bueno, perdón, de trigo, avena integral, o sea, avena completa. Luego tiene aceite de canola, no me encanta, porque acuérdense que todos estos aceites pueden estar genéticamente modificados, entonces, tiene harina de arroz, tiene miel, tiene sal, tiene azúcar morena, tiene lecitina de soya, también la soya, ojo, porque la soya también puede venir modificada, y tiene sabores natural flavors, sabores naturales. puede tener un poco de cacahuate, de almendra, y de nuez, pero nada más. Híjole, la verdad, sí me, sí me, me dejó bastante sorprendida, porque creo que de hecho, fíjense una cosa, aquí dice carbohidratos 2, no sé si lleguen a leerlo, pero ahí viene, o sea, eso quiere decir que estos ya vienen justamente, por cuántos carbohidratos equivalen las dos barras, y creo, porque no me acuerdo, pero según yo, que sí le modificaron los ingredientes a estas barras, creo que son las mejorcitas, si se fijaron, no leí 400 químicos, no, o sea, fueron muy pocos ingredientes, y la verdad es que todos muy naturales, entonces, de todo esto que les dije, cuál es la ganadora, pues las Nature Valley, con, con, ojo, eh, no es de, no es un alimento light, o sea, sí tiene carbohidratos, sí tiene azúcares, pero yo creo que si a ustedes me dijeran, cuáles les mandaría a mis hijos, serían estas, Nature Valley, ok, vamos a pasar, a bebidas, bebidas que también vienen chiquitas, y entonces, pues es bien fácil mandárselas a los niños, les traje dos leches, y dos jugos, el primer jugo es este de Boeing, sabor, eh, durazno, número uno, vamos a ver cuánto tiene, por una porción, que estamos viendo, lean, cuánto es la porción, una porción es tal cual, 1.3, eso quiere decir, que no es todo el envase completo, quiere decir, que es más o menos, por el envase, y un poquito más, bueno, más que nada, estamos hablando, que es un extrita, ok, eh, tiene 266 calorías, ok, tiene 16 gramos de carbohidratos, de los cuales estos 16 son tal cual, azúcar, pura azúcar, es esto lo que les vamos a estar dando, tiene, eh, ingredientes, es agua, pulpa de durazno, azúcar, ácido cítrico, sorbitol, hecitina, colorante natural, saborizante artificial, eritrobato de sodio, benzoato de sodio, químicos, sorbato de potasio, y luego tiene vitamina A, vitamina C, y ácido sórbico, asórbico, calcio y hierro, bueno, por lo menos no tiene colorantes, eh, pero sí tiene muchos otros químicos, entonces, bueno, insisto, nutrijugos, que será mucho mejor que estar tomando esto, la verdad que sí, este otro también es de durazno, este es Jumex, lo que, el que estamos checando, estamos hablando que es, tiene 200 mililitros, y aquí me dice información por 200 mililitros, por lo tanto es todo el envase, estamos hablando que son 96 calorías, tiene más, mayor cantidad de calorías, pero bueno, es un poquito más, tiene de carbohidratos, disponibles 24, y también son 24 tal cual de azúcares, los azúcares se desglosan de los carbohidratos, entonces, si es la misma cantidad, quiere decir que estos carbohidratos vienen tal cual, de la fuente de azúcar que tiene, ¿no? Muy bien, de, bueno, ya, prácticamente, y de ingredientes, ¿dónde andan los ingredientes? este dice que no tiene colorantes, ni conservadores, por lo menos, eso me parece bastante bueno, ¿y dónde están los ingredientes? déjenme checo, ah, aquí está, agua, jugo, y pulpa de durazno, azúcares Jumex, cuando una empresa, le pone a un ingrediente, como su propio nombre, y no nos dicen exactamente qué es, yo me preocupo, y así como que, ¿no? porque luego les ponen, tiene el juguísimo, el Jumex extra maravilloso, ¿no se han fijado cómo le ponen luego nombres así todos locos? y esto, pues, es porque de alguna manera, pues también como que medio están ocultando algo, ¿no? ácido cítrico, y ácido asórbico, entonces, bueno, dentro de todo, por lo menos, no tiene colorantes, ni saborizantes, que eso está bastante bien, tiene mucha azúcar, y sí tiene algunos químicos, y por último, nos vamos a ir a estas dos leches, traje esta de Hershey's, y esta de Nesquik, esta me llamó la atención, porque viene reducida en azúcar, vamos a ver qué tanta diferencia hay, por ejemplo, con esta leche de Hershey, que les ponemos luego en las loncheras, ¿no? pues número uno, vamos a ver que tiene, déjenme checo, ¿dónde están los ingredientes tal cual? bueno, pues creo que así, aquí está, el tamaño son 236, que es tal cual todo el envase, tiene de calorías, 127 calorías, de carbohidratos 23, y de azúcares son 21 gramos, bueno, es casi lo mismo, sacarosa, o sea, obviamente azúcar 11 gramos, tiene proteína, porque está hecho con leche, obviamente, y tiene muchas vitaminas y minerales, vamos a ver ingredientes, leche descremada, azúcar, cocoa, maltodextrina, que es azúcar, mono y diglicéridos, que son azúcares, carbonato de calcio, saborizantes artificiales, lo sabíamos, sal yodada, fosfato, sólidos de leche, mantequilla, carragenina, la carragenina es un conservador, que vienen muchas leches, chequen, cuando a mí me preguntan sobre leches, por ejemplo, de almendra, yo les sugiero la silk, porque es la que no contiene carragenina, en cambio, he visto que la gran mayoría de las demás, inclusive estas leches, sí lo tienen, y es un conservador, no queremos químicos en nuestros alimentos, entonces, bueno, tiene carragenina, tiene stevia, tiene zinc, mantequilla, y muchas vitaminas, y por último, tiene dextrosa, más azúcar, entonces, esto de azúcar, para checar con la otra, tiene 21 gramos de azúcar, Nesquik, reducida en grasa, vamos a ver qué onda con esta, número uno, van a ser 123 calorías, esta tiene, en calorías tiene 127, prácticamente lo mismo, de azúcares, esta tiene 17.29 gramos, sí tiene un poco menos, porque les comentaba, que esta otra tenía 21, pero a lo mucho, son 4 gramos menos, o sea, no es que digamos, híjole, tiene 5, tiene 8, tiene 10, tiene 17, de todas maneras, entonces, bueno, sí tiene bastante, sacarosa, 6 gramos, y bueno, muchas vitaminas, que le ponen ahí extras, tiene grasa saturada, un poquito, y, tiene proteína por la leche, de ingredientes, va a tener obviamente, leche parcialmente descremada, azúcar, cocoa, celulosa, saborizante natural, carragenina, lo que les decía, mono y diglicéridos, azul fame, azul fame K, vamos a checar, si tiene colorantes, tiene sacarosa, me parece que no tiene, vitamina C, contiene leche, como sacarosa, pues no, no, ah bueno, tiene saborizantes prácticamente, y tiene cacao, entonces, por ahí tiene que venir también esto del color, pero bueno, dentro de todo, pues la verdad, digo, no es que ninguna me encante, yo no les sugiero, que les estén mandando lechitas con chocolate, porque además, ojo, tienen muchos azúcares, tienen 17 y 21 gramos, y lo ideal es que no consumamos más de 25 al día, ok, ¿cuántas cucharadas? acuérdense que se ven cucharaditas, sí, y una cucharadita son aproximadamente 5 gramos, entonces, estamos hablando, que son, que serán como 5 por 4, 21, más o menos como 4 cucharaditas que tiene cada uno de estos, ¿no? Entonces, este, sí, nada más tener ojo en eso, mándenles agua, en uno de estos, agua, agua natural, que tomen mucha agua, que se tomen su jugo verde en la mañana, mándenles alimentos que no tengan caducidad, alimentos que no compremos así, por montón, sino que nosotros les podamos preparar, créanme, que esto lo pueden consumir de repente de vacaciones, en una fiestecita, pero que no sea algo de todos los días, que me voy al Samps o al Costco, y compro así a granel, y yo ya bien fácil, en la mañana guardo todo, yo sé que a veces no tenemos el tiempo, pero hay forma, de verdad, mamás, hay forma de podernos, nosotros mismos, organizar, tengo varios videos que hice últimamente, les voy a dejar las ligas, hice el de regreso a clases, ideas de desayunos y lunch, toda esta semana he estado hablando al respecto, vamos a darles a nuestros hijos, lo que le daríamos, si nos encanta, por ejemplo, los coches, a nuestro coche más preciado, porque así les digo luego a los señores, ¿no? ¿Tienes un coche? Sí, me encantan los coches, le pongo pura gasolina, premium y padrísimo, bueno, y luego, ¿y por qué tú te estás comiendo lo que te estás comiendo? ¿Por qué estás comiendo papitas? ¿Por qué les estamos dando a los niños cereales de caja, que tienen 10 ingredientes, que no podemos ni siquiera pronunciar, de lo que nos cuesta, ¿no? Entonces, sí es importante nada más esto, tener mucho ojo en qué les estamos dando, tener mucho cuidado en la cantidad de ingredientes químicos, conservadores, saborizantes, colorantes que tienen todos estos productos, y vamos a ser clean de forma familiar, vamos a tener hijos limpios, que no estén llenos su cuerpo de todos estos químicos, que a la larga nos volvemos adictos y queremos más, 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 porque todos estos tienen sustancias que hacen que queramos más, entonces, lean, lean etiquetas, a veces cuesta un poquito de tiempo, a veces nos da flojerita, pero ya se vuelve una costumbre, yo ya no compro nada que no haya leído antes, que tiene y que no tiene, y mis hijos también, ya ellos mismos se dan cuenta si es algo limpio o no lo es, pueden ver más información en mi página, anutricional.com, tengo un programa, un nutri programa padrísimo para niños que todavía tiene descuento, se llama Clean Kids, ya les dejé ahí la liga por si ustedes desean adquirirlo, vienen planes alimenticios para recetas de lunch, de desayunos, de cenas, de smoothies, de jugos, todo esto, y bueno, obviamente también ahí les dejo la liga de mis dos libros, son puras recetas limpias que les pueden servir muchísimo, espero que les haya servido, si fue así, regálenme sus comentarios, sus likes, compartan, suscríbanse a mi canal de YouTube, a Nutricional TV, o a mi página, denle like, vamos a hacer crecer esta familia limpia, y sobre todo, a darles a nuestra familia lo que se merecen, no darles cosas de mentiras, algo que va a la basura, eso no queremos, les mando muchos besos, que tengan un súper súper día, y les recuerdo, viene nuevo Nutri Reto, perdón, aquí en YouTube no lo he mencionado, ayer lo anuncié en mi página de Facebook, y en mi Instagram, en mi Instagram estoy como Anutricional, y en Facebook Anutricional MGS, viene el nuevo Nutri Programa, Reduce Grasa Corporal Comiendo Clean, este Nutri Programa está increíble, cambiamos el que viene octubre, ahora va a ser este, le hice ahí unos cambios, porque mucha gente no se pudo inscribir al de abdomen plano, mil disculpas, pero este que viene, aunque va a ser diferente, va a tener otros planes, va a tener otras recetas, es muy similar, en lo que respecta a la reducción de grasa abdominal, y de otras partes del cuerpo, así es que estén al pendiente, 18 de septiembre, se abren inscripciones en mi página Anutricional.com, todavía no está ahí la información, en esta semana voy a subir la información, y también, bueno, y empieza el 9 de octubre, este Nutri Reto Reduce Grasa Corporal Comiendo Clean, es para adultos, adultos, ok, está increíble, les voy a enseñar obviamente, mi sistema clean de alimentación balanceada, los voy a asesorar, así es como yo, les doy mi consulta o mi asesoría a la gente que desea entrar, no doy consultas privadas, no doy ningún tipo de asesoría de esa forma, toda es dentro de mis Nutri Retos, así es que los invito a estar pendientes, porque este último se llenó en 5 horas, así es que, ojalá, ojalá que se animen muchos de ustedes, más información en anutricional.com, muchos besos, nos vemos mañana, que estén súper bien, y que tengan un súper súper día, bye.